Muy lindo, muy lindo, la verdad que un buen marco de gente, que era lo importante, que viniera la gente, bueno, toda la organización está todo ordenado, como nos gusta, y bueno, aprovechar este horario del domingo, que está lindo, no hay viento, aunque no hay sol, pero está agradable, así que una suerte. Bueno, lo lindo de la familia, ver todos reunidos acá. Sí, sí, eso es lo importante, por supuesto, siempre tratamos de que sea así, de que esté la familia, y bueno, y estos lugares así nos permite reunirnos todos un ratito y pasar un buen domingo a la tarde. ¿Le hace bien también esto al artesano, como para recaudar fondos, fondos para el municipio, despejarse también un poco? No, seguro, seguro, de esto se trata, tratar de hacer algo, convocar a la gente, que los artesanos puedan vender, mostrar las distintas actividades que tiene cada uno de los artesanos, y bueno, también paseo de compra, bueno, un poco de movimiento viene bien, un poco de entretenimiento para la familia. Me imagino que va a probar el chocolate. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Es buen chocolatero usted? Sí, 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 me gusta mucho el chocolate, así que vamos a probar qué es lo que han traído. Bueno, y para culminar, bueno, hay que destacar, se terminan las vacaciones, Junín ha sido uno de los epicentros importantes. Sí, sí, después de una gran actividad durante todas estas vacaciones de invierno, con los chicos dándole una mano a los papás para entretener a los chicos. No, la verdad que muy lindo, muy buena convocatoria en cada uno de los distritos, donde estuvimos, prácticamente todos, así que bueno, acercándole a cada uno de los chicos y de la familia la posibilidad de tener una tarde entretenida. Re linda, la verdad, se puso hermoso, se para el vientito y está hermosísimo, disfrutando acá de Junín, de esta feria que hay, muy linda, algo innovador para empezar en Junín, si Dios quiere, muy lindo. Así que bueno, esperemos que vengan todos a disfrutar. ¿Has probado el chocolate? En eso estoy, en eso estoy por probarlo, muy rico. Bueno, mucha gente, también gente de San Martín que se ha acercado, también el Bonar, da mucha promoción, o sea, Junín es un lindo epicentro, no solamente para las vacaciones, sino también para el turismo. Es lógico, más vale, siempre un departamento tiene que ofrecer algo turístico para lo que es la provincia. Y en estos momentos que hay mucho turismo, están todas las vacaciones de los chicos, así que muy lindo. Y con los vinos, que es lo más importante que tenemos en Mendoza. Bien, vicegobernador, ¿ha probado vino, chocolate, imagino? Estoy acompañado, he probado chocolate, vino todavía no. Lógico, estoy muy feliz, muy feliz de poder compartir con mi familia, no solamente con mi señora, con mi hija, con mi nieto, de esta tarde maravillosa que se da en este departamento y que atrae a una cantidad de gente interesante. Mucha gente, vuelvo a sumar eso, mucha gente que es lo principal hoy día. Mucha gente y mucha gente bien, bien, predispuesta a poder probar un brownie, a poder probar un chocolate de Joquefort, a poder probar nuestros vinos, a aceptar el Bonarda dentro de una de las degustaciones de los grandes vinos. Así que muy feliz, muy feliz de poder acompañar al Intendente de Junín. Coma chocolate y disfruten. Bueno, espero que ustedes lo coman. Bienvenidos.